La idea de nuestra visita es verificar físicamente los ambientes del local del Colegio Odontológico para que el día 23 de noviembre asistamos a una jornada con voto electrónico. Hemos venido con un equipo de ingenieros de la Gerencia de Informática y Tecnología Electoral de la ONTE para coordinar con la Junta Electoral Nacional y los técnicos del Colegio Odontológico cuáles van a ser los requerimientos y cuáles van a ser los alcances de la asistencia técnica, tanto en términos de lo que es reglamentación electoral y los aspectos técnicos e informáticos. Esta modalidad definitivamente va a beneficiar a miles de documentólogos a través de nuestra capital. ¿Qué le diría a usted a ellos? Bueno, que no le tengan miedo a la tecnología, número uno, que estos son procesos de innovación que la ONTE está apoyando a todas las instituciones públicas y privadas para que tengan una nueva modalidad de elección más rápida, más eficiente, con resultados inmediatos. ¿Qué es lo que se va a implementar en la parte interna del Colegio Odontológico? Bueno, la parte técnica va a ser de la siguiente manera. Van a haber máquinas computadoras para que los electores puedan ejercer su voto electrónico, en este caso va a ser presencial, en el interior del local de votación y en el exterior van a haber máquinas también para capacitación práctica de los electores antes de que entren a ejercer su derecho. Igualmente se les va a identificar previamente a los electores y luego van a pasar a votar. Esa es la idea. ¿Cuántos simulacros se realizarán antes del 24 de noviembre? Bueno, va a haber un simulacro previo a la jornada, días previos a la jornada con presencia de los personeros, de las listas, con los personeros técnicos para que vean cómo es el procedimiento. Pero independientemente de eso, también van a tener acceso a práctica virtual. Nosotros vamos a establecer un módulo de práctica virtual que va a estar colgado en la web, en la página de voto electrónico para que los electores puedan practicar previamente semanas antes y se familiaricen con el uso de la tecnología. Doctor, ya estamos, bueno, lo bien que se realizan estas elecciones. ¿Qué entidades faltan a final? Bueno, nosotros tenemos varias líneas de trabajo, ¿no? Entendemos que este proceso electoral se va a desarrollar a nivel nacional y hay una junta nacional la que coordina todos estos procesos. Las juntas electorales regionales ya se han formado en cada región, a excepción de dos colegios, que es el colegio de Ica y el colegio de Ucayali. Esperemos que en el más breve plazo ellos puedan sustanar la formación de sus juntas electorales regionales. Ahora bien, por otro lado, nosotros ya estamos declarados en sesión permanente. Venimos trabajando ya más de hace un año con la OMP, en la cual no solamente estamos recibiendo asistencia técnica solamente por el proceso en sí, sino también recibimos la asistencia desde el punto de vista legal. La OMP es la institución más especializada en la que prácticamente el asesoramiento que nos da es de primerísimo nivel. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que queremos es garantizar una total transparencia e imparcialidad y que se refleje la voluntad democrática de nuestros odontólogos para el nuevo cambio de juntas de consejos directivos. Estamos trabajando muy conjuntamente con la OMP, lo cual desde ya siempre estamos agradecidos por la disponibilidad que ellos nos dan. Hoy día hemos tenido una visita a nuestro local institucional. Como ustedes podrán ver, es de que las cosas se van concretando de a poco, pero también dentro de un marco de un calendario de trabajo que hoy día también lo estamos definiendo, el colegio está cumpliendo los requisitos que la OMP también los está solicitando. ¿Qué le podríamos pedir a nuestros colegiados? Que se pongan al día para que puedan participar en el proceso electoral. Lo que nosotros queremos es realmente que exista una fiesta electoral. El colegio va a cumplir 50 años de vida institucional y justamente queremos hacer algo innovativo con este proceso electoral electrónico por ahora en Lima y no descartamos que posteriormente con el apoyo de la OMP la podemos hacer de repente en colegios odontológicos más representativos. ¡Gracias!